¡Hola amiguitos! ¡Bienvenidos a Cuéntame un Cuento TJ! El día de hoy vamos a leer un cuento que espero te inspire a crear a través de un Tangram. ¿Listos? ¿Preparados? ¡Empezamos! Tangram Gato ¡Estaba aburrido! Hasta que me dieron un Tangram. Es este. Solo tiene siete piezas. Siete. Pero me dijeron que con él podía hacer cualquier cosa. Primero no lo creí, pero... ¡Cómo me aburría! Hice un gato. Me salió muy bien. ¡Hola gato! Le dije. El gato no contestó. Luego hice una casa. Pensé que al gato le gustaría. Pero se alejó. ¡No te vayas! Le dije. ¿Quieres comer? Aquí tienes un rico pez. Pero el gato no tenía hambre. Yo no quería que se fuera. ¿Qué podía hacer? Entonces lo comprendí. Tú quieres a alguien con quien jugar. Le dije. El gato seguía sin decir nada. Pero yo sabía que tenía la razón. Intenté hacer otro gato. ¡Qué difícil! Pero lo conseguí. ¡Tachán! Otro gato. Y solo para ti. ¡Uy! Me había equivocado. No era otro gato. ¡Corre! Le grité al gato. Y rápidamente hice un árbol. Allí estaba a salvo. Y al perro lo espanté con un cocodrilo. ¡Ajá! ¡Adiós perrito! Yo estaba contentísimo. ¡Ya puedes bajar gato! Le dije. ¡Ajá! ¡Bueno! En eso no había pensado. ¿Con qué podría espantar a un cocodrilo? Con un toro. ¡Eh! ¡Niam! ¡Niam! ¡Eh! ¡Niam! ¡Niam! ¡Con un dinosaurio! ¡Niam! ¡Niam! ¡Uy! Entonces, pensé que quizá un cocodrilo no le tiene miedo a los animales grandes, pero sí a los pequeñitos. Así que hice un animal chiquito. Y ya que estaba en eso, ¡hice diez! ¡Vamos, pájaros! Grité. El cocodrilo se había ido, pero... ¡Y el gato! ¿Dónde se había metido? ¿A qué clase de gato le dan miedo los pájaros? ¡Gato! Grité. ¡Gato! ¡Gato! ¡Pero qué estás haciendo! ¡Si te acaban de salvar! Pero en el fondo lo entendía. Él solo quería jugar. Y yo también. Con el tangram podía hacer de todo. Así que me hice a mí. ¡Miau! ¡Miau! ¡Prrrr! ¡Prrrr! ¡Y colorín colorado! ¡Cuéntame un cuento TJ ha terminado! Espero que te haya gustado el libro del día de hoy. Dale like a nuestro video. Compártelo. También suscríbete a nuestro canal. Y dale click a la campanita para recibir más notificaciones de nuestros próximos videos. Y recuerda. ¡Cuéntame un cuento TJ! ¡Donde también cuentas tú! ¡Suscríbete a nuestro canal!